Olvido, por favor, quiero que te sientas con la confianza, que todos los días vengas aquí a la mesa con nosotros, ¿sí? ¿Y mi hermano dónde está? Urbano, ¿le puedes decir a mi hermano que nos acompañe a desayunar? Muy bien, gracias. No, no creo que sea conveniente. Sí, sí. Por supuesto que no es conveniente. ¿Hace cuándo se ha visto una sirvienta comiendo con sus patrones? No te quiero recordar, Irán, que Olvido no es una sirvienta, es mi secretaria. Sí, claro. De sirvienta a secretaria no hay mucha diferencia, mi querida Esperanza. Con permiso. Olvido no se va a ningún lado, ¿ok? Si tienes dignidad, sal de aquí. Olvido, por favor, siéntate. Siéntate, por favor. No es una atrepadora. Una oportunista que solo busca quedarse con la fortuna de esta familia. O sacan a esta sirvienta del comedor, o me voy ya. Irán, irán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, hago oficial la entrega de su nueva casa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ten, ten. Felicidades. Gracias. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y? ¿Qué te parece la casa? Pues mira, tiene muy buen espacio, no está mal. Los muebles son espantosos, pero bueno, es gusto de ustedes. Pero ya que es tan grande esta mansión, pues vamos a tener que tener mínimo tres gentes de servicio. Bueno, pero eso te cargas tú, ¿no? Mijito, ¿por qué no llevas a Roxana a su recámara para que la conozca? Necesito hablar con tu papi a solas. Estoy un poquito ansiosa. Sí, tranquilízate, mamá. Felicidades. No, 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 no. Tú no te mueves de aquí. Quiero dejar las cosas bien claras y de una vez contigo, Armando. A ver, ¿a qué te refieres? Sabes muy bien que fue por tu idea descabellada de venir a buscar a tu hija bastarda que dejamos Nueva York y todas mis comodidades. Tuvimos que venir a vivir a este acapulco que yo no soporto el calor. Mi hija no tiene la culpa de eso. ¿Quieres echarle la culpa a alguien? Échamela a mí. Quiero que quede bien claro, Armando, y de una vez por todas, que ahora que encuentras a tu hija no voy a permitir por ningún motivo que pise esta casa. ¿Te queda claro? Ay, tranquila, por favor. Es mi última palabra, Armando. Tu hija bastarda jamás va a poner un pie en esta casa, ¿me entendiste? Jamás. ¿Qué es lo que me hiciste? ¡Me asustó toda mi ropa! ¡Me asustó toda mi ropa! ¡Me asustó! ¡Que quiera el hechoso a él! ¡Cálmate, basta! ¡Diego, cálmate! ¡Iran, por el amor de Dios, bájate de la mesa! ¡No voy a permitir que hagas un escándalo máximo! ¿Cuál escándalo? ¿A quién es que hizo el escándalo? ¡Fue esta sirvienta que empezó todo! Esa es la última vez. ¿Qué te pasa, Armando? ¡Arájate! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ya, basta! ¡Qué clase de familia es esta! ¡Ya! ¡Iran, por Dios, cálmate! ¡Perdóneme, de verdad! ¡Te voy a sacar los ojos! Estúpido, amor. ¡Te vale que te vayas! ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Iran, Irán, por Dios, te calmes! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí! ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Suéltame! ¡Pasále un momento! ¡Le pinta! ¡Eso es lo que eres! ¡Vete! ¡Ya, ya, cálmate! ¡Cálmate! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Tranquilízate, Irán! ¡Me vas a morir! ¡Se tranquiliza! ¡Ya cálmate! ¡Me vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡No, qué bárbara! ¡Ahora sí te luciste, olvido! No, me da muchísimo gusto que hayas puesto en su lugar a la vieja odiosa esa. Es que no pude contenerme, Marlene. Me salió como por instinto, te lo juro. Ella me atacó, yo me defendí. Es que, créeme que ya me estoy cansando. ¿Hasta cuándo me van a seguir humillando? ¿Hasta cuándo voy a tener que quedarme con la boca cerrada? No, alguien tenía que ponerle un alto a esa vieja. Claro. No, y pues tú te luciste de verdad y te aplaudo de veras, olvido, que me hayas puesto en su sitio a la gallina loca. Pero es que ahora seguro doña Esperanza está bien enojada y me va a correr. No, ¿cómo crees? Si todos vimos clarito cómo fue ella la que empezó todo este desastre. No, pero yo estoy segura que doña Esperanza me va a correr y a ella no le gustan los escándalos. No, tranquila. Mira, no creo que te corra. O sea, mejor bañate, cámbiate de ropa y ahorita vemos qué pasa. No, voy a matar, Diego. Ya, te calmas, te calmas y acaba con esta patética escena que armaste. La que armó todo esto fue ella. No, 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 eso no es verdad. Sabes muy bien que tú fuiste la que empezaste. Esperanza, la tienes que correr. Córrela, por favor. Ella comió todo. Ya, 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 basta. La única que no puede vivir en esta casa eres tú. No tienes por qué estar aquí, ¿me entendiste? ¿Por qué? ¿Por qué defienden tanto esa gata? ¿Qué tiene? Claro. Es tu prometida. Lo había olvidado. ¿Qué? A ver, ¿cómo que...? ¿De qué estás hablando? ¿No sabías? Esa gata no llegó aquí por casualidad. Vino siguiendo a Diego. Dice que ella fue la que cuidó a tu hermano cuando estaba amnésico, pero la mejor parte es que Diego y ella están comprometidos. Dicen a muy muertas de hambre que se comprometieron ante Dios. Es mi favor. ¿Es cierto eso? Por supuesto que no, pero por lo visto a tu hermano ya se tragó la mentira. Por eso la defiende. Por eso me humilla delante de ella. Por eso no la quiere correr de esta casa, ¿no? Diego, no te vayas. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Y si están comprometidos a ti, qué? Tú te vas a casar conmigo. ¿Oye, ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? No entiendes nada. No, 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 sí entiendo. A la que no está entendiendo, ¿qué eres tú? ¿Ok? Tú y yo tenemos un trato, Irán. Y más vale que lo entiendas y te vayas olvidando de ese imbécil. ¿Te queda claro? Irán, 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 Irán. Irán, tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate. Antes de einmal.